¡Suscríbete al canal! El último fin de semana y le dieron la victoria al equipo ante Abahí. Resulta que estaban peleando por no descender, están en el primer puesto rumbo al descenso en Brasil y por eso es que le están poniendo mucha más atención al campeonato de su país. Sin embargo, esos suplentes, esos suplentes han hecho que el Atlético Mineiro gane el último fin de semana. Así que a poner mucha atención este miércoles ante Atlético Mineiro. Ocho fechas le restan a Mineiro en su torneo local para salvar esa posibilidad de que se vayan al descenso. El equipo llegó a Bogotá, ya entrenó en Bogotá además y mañana reconocen la cancha del estadio, el campeón para su juego que será el miércoles a las 7 de la noche ante Independiente Santa Fe. Atlético está en zona de descenso. Atlético solo trajo 14 jugadores y todos son suplentes. Estamos en una situación complicada, necesitamos de los triunfos y creo que por esa razón también la mayoría de los jugadores han quedado para trabajar tranquilamente y tener un poco más de descanso. Están pensando más que todo en su clásico del próximo domingo contra el Cruzeiro, primer clasificado del Brasile Irán. Cruzeiro es el líder del campeonato en Brasil, se sabe que es un partido difícil siendo un clásico y por eso muchos jugadores se quedaron para preparar. Igual y como es obvio en todo equipo de fútbol, viene a buscar un resultado positivo. Respetamos a Santa Fe, también la altura, pero la gente que vino viene a buscar la clasificación. El gallo de Brasil piensa en el descenso, en el clásico contra Cruzeiro, en que ya quedó campeón de su zona en Brasil y de últimas en la Copa Sudamericana. No habrá una mejor oportunidad para Santa Fe si quiere pasar a cuartos de final. Ya saben que el mejor patrocinador de Independiente Santa Fe es su gente, así que acompañarlo este miércoles en el Campín, en el juego ante Atlético Mineiro.